Ciudadanos fueron sorprendidos en el sector de la zona rosa comercial por integrantes de la Policía Nacional, quienes adelantan una campaña en contra del hurto de motocicletas en la ciudad, denominada La Ocasión Hace al Ladrón. El ciudadano entra a un establecimiento comercial, hace su diligencia, se demora 15 minutos, media hora, hasta dos horas. Hemos encontrado casos en el cual el ciudadano hace la dirigencia y ya cuando sale la motocicleta no está. La modalidad, pues el ciudadano, o más bien la persona, el delincuente llega, mira qué motocicleta puede hurtar, cuando ya está seguro, pues se la lleva y ya cuando sale el ciudadano, pues ya es tarde. Con algunos de ellos hicieron el experimento de esconder su motocicleta y de esta manera aprendieron a no dar papaya. Hasta la fecha, durante este año, en Barranca Bermeja, han sido hurtadas 70 motos, mientras el año anterior, durante el mismo periodo, 73 velocípedos habían sido reportados como hurtados. Sin embargo, pues allí es importante mencionar a la comunidad que la modalidad que se está utilizando en este momento, pues es el alado, por el delincuente busca la oportunidad, pues para cometer este hecho. Estamos con la alcaldía municipal de Barranca Bermeja generando una estrategia institucional enmarcada en el Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. La campaña continuará desarrollándose durante esta semana en diferentes puntos de la ciudad.